Este es un problema de aplicación de la trigonometría en el que se pide que realicemos una medida indirecta de la altura de un árbol. Dice lo siguiente el enunciado. Un observador situado a una cierta distancia del pie de un árbol observa el punto más alto del mismo bajo un ángulo de 70 grados, midiendo dicho ángulo con un inclinómetro. La altura del ojo del observador al suelo es de un metro. Se sienta en una silla plegable cada vez que realiza una medida del ángulo de elevación de la visual y por eso puede resultar quizá un poco extraño que sea de un metro. El observador está sentado cuando hace la medida. A continuación el observador se aleja 15 metros del punto donde se encontraba en la primera observación. De manera que desde este segundo punto, donde se sitúa ahora, permanezca enfilada la primera posición de observación con el pie del árbol, volviendo a observar ahora el punto más elevado de este y midiendo con el inclinómetro 40 grados. Calcúlese la distancia que le separa del pie del árbol, la distancia que le separa del pie del árbol en la primera posición de observación, así como la altura del árbol. Bueno, vamos a... he preparado un dibujo esquemático para poner donde he puesto las medidas en la página siguiente. Esta es la primera posición del observador y esta es la segunda. Hemos llamado x a la distancia de la primera posición al pie del árbol, mejor dicho, al punto... Al punto... si este es el punto P, este será el punto P prima. Al punto P prima no ven bien del pie del árbol, sino situado a una distancia de un metro con respecto al pie del árbol. Bien. El punto A es el primer punto de observación y el punto B es el segundo punto de observación. Y estas líneas que dibujo punteadas son las visuales. Visual y visual. ...del observador al punto más elevado del árbol. Bueno, entonces fijémonos que se forman aquí dos triángulos. Del triángulo... ...rectángulo... ...A... ...es un triángulo rectángulo... ...AP P prima... ...podemos escribir... ...que I partido por X... ...Y partido por X... ...estamos hablando de este triángulo rectángulo que estoy ahora señalando con este trazo... ...que es un triángulo rectángulo, puesto que este ángulo es de 90 grados. ...y partido por X es igual a la tangente de 70. Cateto opuesto al ángulo partido por el cateto contiguo. Por otra parte, del triángulo B... ...también es rectángulo B, P y P prima... ...podemos decir que I partido por X más la distancia que se ha alejado del observador, 15 metros... ...esto es igual a la tangente de 40 grados. Muy bien. Entonces, despejando la I... ...de cada una de estas dos ecuaciones... ...podemos escribir... ...que... ...X por la tangente de 70 grados... ...esto viene de la primera... ...es igual a X más 15... ...por la tangente de 40 grados. Si agrupamos los términos con X... ...que llevan la incógnita de la ecuación... ...nos aparece lo siguiente. X... ...sacamos factor común de tangente de 70 grados... ...menos... ...tangente de 40 grados... ...pues eso tiene que ser igual a 15... ...por la tangente de 40 grados. De ahí, despejando X... ...nos queda... ...que X es igual a 15... ...por la tangente de 40 grados... ...partido por tangente de 70... ...menos tangente de 40 grados. Pues bien... ...con ayuda de la calculadora científica... ...y poniendo estos datos... ...obtenemos aproximadamente igual a 6,6 metros... ...que es la distancia de A a P''. ...X es la distancia de A a P'. Podemos decir, por lo tanto, que... ...X es aproximadamente igual a 7 metros. Por otra parte... ...como... ...y es... ...X por la tangente de 70... ...de la primera ecuación... ...pues... ...sustituyendo el valor de X... ...nos queda que... ...y es igual a 15... ...por la tangente de 40 grados... ...por la tangente de 70 grados... ...y partido por la diferencia de las tangentes. Haciendo el cálculo con la calculadora científica... ...sale esto igual aproximadamente a 18,1 metros... ...y bien podemos decir... ...dando como resultado... ...y atendiendo la... ...la... ...escasa precisión que tenemos... ...en cuanto a las decimales en los datos... ...que esto es igual a 18 metros. ...la distancia de P... ...a P' ...recordemos que... ...esto es igual a... ...la longitud del segmento PP'. Bien... ...pero como el observador mide... ...la altura del observador está a un metro del suelo... ...entonces... ...la altura del árbol... ...que podemos llamar... ...a... ...altura del árbol... ...es I más 1. ...y... ...por lo tanto... ...a que es igual a... ...I más 1... ...pues es... ...dieciocho... ...aproximadamente... ...más 1... ...diecinueve metros. ...aproximadamente... ...diecinueve metros. Bueno... ...pues... ...fijémonos que... ...esta es una técnica... ...que se utiliza... ...muy a menudo... ...para... ...calcular la altura... ...de forma indirecta... ...de un objeto... ...y... ...que no se puede... ...no se puede... ...alcanzar el pie del árbol... ...por alguna razón... ...por ejemplo... ...porque... ...entre el punto de observación... ...el punto p'... ...haya un... ...un obstáculo... ...insalvable... ...entonces... ...eso no es motivo... ...por el cual... ...debamos renunciar... ...a un cálculo indirecto... ...ya hemos visto... ...que basta... ...retrasarnos... ...una cierta distancia... ...y mediante los triángulos... ...rectángulos... ...que se forman... ...y el uso... ...de la trigonometría elemental... ...calcular... ...no sólo la altura del árbol... ...sino... ...la distancia entre a... ...también... ...y p' Bien... ...pues... ...eso es todo... ...espero que se haya entendido... ...este problema de aplicación... ...muy práctico... ...de la trigonometría elemental... ...y hasta la próxima... ...sino...